San Luis Pondosí Duendes Freitas de Pondos El Locos Todos los Gracelis Colonia Salis Todos los Juntos de los Nueve Toda la Vampiriza Narciso Vamos arriba Viene Marilla El Pote y toda la El Sa El Cebollí Toda la Mata Pasi Vaya para el La La Pones Los Nicolales De Cene En todos los Rimos Viene El 51 Todos los Juntos Los Duendes Freitas En Louros Vaya para el Juntos Vaya para el Juntos Vaya para el Juntos Vaya para el Juntos Vaya para la Mata En Louros Vaya para el Juntos And Louros En Louros En Louros El Conex El Conex ¡Hueva Riva! ¡El Pelón y los Gelotos! ¡También para el Álex! ¡Viene, viene! ¡Vamos a los bautitos de la Rago! ¡Esos calles menos tarde! ¡El noyoplo que estuvo! ¡El toque es uno pelillo! ¡Que hace la mano! ¡Está el Sambaire, Sofía! ¡Y todo el barrio es loco! ¡Desde Barcelona! ¡Hispaneles! ¡Eco! ¡Ando Yulia! ¡Ando! ¡Mariel Lecoda! ¡La Turí de Sanay! ¡A salmo lollito a la pila! ¡Toda la bandita! ¡Dormitorio uno! ¡Dormitorio dos! ¡Dormitorio tres! ¡Dormitorio cuatro! ¡Dormitorio cinco! ¡En Copa de Vegas! ¡Esa que organiza! ¡Viene la TV! ¡Viene! 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 ¡Arriba! ¡Ea! ¡Es el Sambaire! ¡El Pulis y la Pacha! ¡A das! ¡Tres! 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 ¡Gracias!